El incidente sucedió en Vancouver, Canadá, cuando unos policías vestidos de civil detuvieron a tres sujetos que se transportaban en una camioneta. Los sujetos entraron a una calle la cual estaba prohibida para vehículos. Los sujetos de aproximadamente 20 años de edad agredieron desde el principio a los agentes, primero verbalmente y luego con golpes. Después de la pelea uno de los sujetos fue atropellado cuando bajó del vehículo, empezó a correr mirando en su mayoría hacia atrás para ver que no lo alcancen los policías. Cuando corría intentó cruzar una calle y fue impactado por una camioneta negra. Si quieres saber más del tema visita nuestra página laverdadnoticias.com